Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 20 ¿Cómo acordamos de poblar la villa rica de la Veracruz y de hacer una fortaleza en unos prados, junto a unas salinas y cerca del puerto del nombre Feo, donde estaban anclados nuestros navíos y de otras cosas más que allí se hicieron? Después que hubimos hecho liga y amistad con más de 30 pueblos de las sierras, que se decían los Totonaques, que entonces se rebelaron al gran Montezuma y dieron la obediencia a su majestad, y se profirieron de no servir con aquella ayuda tan presta, acordamos de fundar la villa rica de la Veracruz en unos llanos, media legua del pueblo, que estaba como en fortaleza que se dice Quizuillán, y trazada iglesia y plaza y atarazanas y todas las cosas que convenían para ser villa, e hicimos una fortaleza, y desde en los cimientos y en acabada de tener alta para emaderar y echar troneras y cubos y barbacanas, dimos tanta prisa, que desde Cortés, que comenzó el primero a sacar tierra a cuestas y piedra, y a ahondar los cimientos, como todos los capitanes y soldados, a la continua entendíamos en ello y trabajábamos por acabarla de presto, los unos en los cimientos y otros en hacer las tapias y otros en acarrear agua y en las caleras, en hacer ladrillos y tejas y en buscar comida. Otros en la madera, los herreros en la clavazón, porque teníamos dos herreros y de esta manera trabajamos en ello a la continua, desde el mayor hasta el menor. Dejemos de hablar en esto y diré que como aquellos pueblos de la sierra, nuestros amigos y el pueblo de Zempoal, solían estar de antes muy temerosos de los mexicanos, creyendo que el gran Montezuma los había de enviar a destruir con sus grandes ejércitos de guerrero. Y desde que vieron a aquellos parientes del gran Montezuma que venían con el presente y a darse por servidores de Cortés y de todos nosotros, estaban espantados y decían unos caciques a otros que ciertamente éramos teules, pues que Montezuma nos había miedo, los enviaba oro en presentes. Y si de antes teníamos mucha reputación de esforzados, de allí adelante nos tuvieron en mucho más. Volvamos a nuestra relación, que como salimos de aquellos pueblos que dejamos en paz yendo para Zempoal, estaba en el cacique gordo con otros principales aguardándonos en unas chozas con comida, que aunque son indios, vieron y entendieron que la justicia es santa y buena y que las palabras que Cortés les había dicho, que veníamos a desagraviar y quitar tiranías, conformaba con lo que pasó. Y tuvieron nos en mucho más que antes. Y allí dormimos en aquellas chozas y todos los caciques nos llevaron acompañando hasta los aposentos de su pueblo. Y verdaderamente quisieran que no saliéramos de su tierra porque se temían de Montezuma no enviase su gente de guerra contra ellos. Y dijeron a Cortés que pues éramos ya sus amigos que nos quieren tener por hermanos, que será bien que tomásemos de sus hijas y parientes para hacer generación. Y que para que más fijas sean las amistades trajeron ocho indias, todas hijas de caciques, y dieron a Cortés una de aquellas cacicas y era sobrina del mismo cacique gordo. Y otra dieron a Alonso Hernández Puerto Carrero y era hija de otro gran cacique que se decía cuesco en su lengua y traían las vestidas a todas ocho con ricas camisas de la tierra y bien ataviadas a su usanza y cada una de ellas un collar de oro al cuello y en las orejas zarcillos de oro y venían acompañadas de otras indias para servirse de ellas. Y cuando el cacique gordo las presentó dijo a Cortés, Tecle, que quiere decir en su lengua señor, estas siete mujeres son para los capitanes que tienes y esta que es mi sobrina es para ti que es señora de pueblos y vasallos. Cortés la recibió con alegre semblante y les dijo que se lo tenía en merced, mas para tomarlas como dice y que seamos hermanos, que hay necesidad que no tengan aquellos ídolos en que creen y adoran, que los traen engañados y que no les sacrifiquen más ánimas, y que como él ve aquellas cosas malísimas en el suelo y que no sacrifican, que luego tendrán con nosotros muy más fija la hermandad y que aquellas mujeres que se volverán cristianas primero que las recibimos y que también habían de ser limpios de sodomías porque tenían muchachos vestidos en hábitos de mujeres que andaban a ganar en aquel maldito oficio y cada día sacrificaban delante de nosotros tres o cuatro o cinco indios y los corazones ofrecían a sus ídolos y la sangre pegaban por las paredes y cortabanle las piernas y los brazos y muslos y lo comían como vaca que se trae de las carnicerías en nuestra tierra y aún tengo creído que lo vendían por menudo en los triánguez que son mercados y que como estas maldades se quiten y que no lo usen que no solamente les seremos amigos más que les hará que sean señores de otras provincias y todos los caciques, papas y principales respondieron que no les estaba bien dejar sus ídolos y sacrificios y que aquellos sus dioses les daban salud y buenas sementeras y todo lo que había en Menester y que en cuanto a lo de las sodomías que pondrán resistencia en ello para que no se use más y como Cortés y todos nosotros vimos aquella respuesta tan desacatada y habíamos visto tantas crueldades y torpedades ya por mí otras veces dichas no las pudimos sufrir entonces nos habló Cortés sobre ella y nos trajo a la memoria unas buenas y muy santas doctrinas y que cómo podíamos hacer ninguna cosa buena si no volvíamos por la honra de Dios y en quitar los sacrificios que hacían a los ídolos y que estuviésemos muy apercibidos para pelear si nos viniesen a defender que no se los derrocásemos y que aunque nos costasen las vidas en aquel día habían de venir al suelo y puesto que estábamos todos muy a punto con nuestras armas como lo teníamos de costumbre para pelear les dijo Cortés a los caciques que los habían de derrocar y desde aquello vieron luego mandó el cacique gordo a otros sus capitanes que se apercibiesen muchos guerreros en defensa de sus ídolos y desde que queríamos subir en un alto Q que es su adoratorio que estaba alto y había muchas gradas que ya no me acuerdo que tantas eran vino el cacique gordo con otros principales muy alborotados y sañudos y dijeron a Cortés que por qué les queríamos destruir y que si les hacíamos deshonor a sus dioses o se los quitábamos que todos ellos perecerían y aún nosotros con ellos y Cortés les respondió muy enojado que otras veces les ha dicho que no sacrifiquen aquellas malas figuras porque no les traigan más engañados y que esta causa los veníamos a quitar de allí y que luego a la hora los quitasen ellos y si no que los echaríamos a rodar por las gradas abajo y les dijo que no los tendríamos por amigos sino por enemigos mortales puesto que les da buen consejo y no lo quieren creer y porque ha visto que han venido sus capitanías puestas en armas de guerreros que está enojado de ellos que se lo pagarán con quitarles las vidas y desde que vieron a Cortés que les decía aquellas amenazas y nuestra lengua doña Marina que se lo sabía muy bien dar a entender y aún les amenazaba con los poderes de Montezuma que cada día los aguardaban por temor de esto dijeron que ellos no eran dignos de llegar a sus dioses y que si nosotros los queríamos derrocar que no era con su consentimiento que se los derrocásemos o hiciésemos lo que quisiésemos y no lo hubo bien dicho cuando subimos sobre 50 soldados y los derrocamos y vienen rodando aquellos sus ídolos hechos pedazos y eran de manera de dragones espantables tan grandes como becerros y otras figuras de manera de medio hombre y de perros grandes y de malas semejanzas y cuando así lo vieron hechos pedazos los caciques y papas que con ellos estaban lloraban y taparon los ojos y en su lengua totonaque les decían que los perdonasen y que no era más en su mano ni tenían culpa sino a esos teules que os derrocan y que por temor de los mexicanos no nos daban guerra y cuando aquello pasó comenzaban las capitanías de los indios guerreros que he dicho que venían a darnos guerra a querer flechar y desde que aquello vimos echamos mano al cacique gordo y a seis papas y otros principales y les dijo cortés que si hacían algún descomedimiento de guerra que habían de morir todos ellos y luego el cacique gordo mandó a sus gentes que se fuesen de delante de nosotros y que no hiciesen guerra después que cortés los vio sosegados les hizo un parlamento lo cual diría delante y así se apaciguó todo y esto de cinga pa cinga fue la primera entrada que hizo cortés en la nueva España y fue harto provecho y no como dice el cronista Gómara que matamos y prendimos y asolamos tantos millares de hombres en lo de cinga pa cinga y miren los curiosos que estos leyeren cuánto va de lo uno a lo otro por muy buen estilo que lo dice en su crónica pues en todo lo que escribe no pasa como dice fin del capítulo 20 que lo que escribe en el primer capítulo 20 que lo hice que lo hice